Hoy vamos a hablar de los próximos atletas que podrían bater un récord mundial. Os voy a hablar de 5 atletas que seguro que el último lo conocéis. Déjame en los comentarios quién crees que es. Estos 5 atletas de los que os voy a hablar a continuación son promesas que muchos atletas y muchos entrenadores confían en que lleguen a lo más alto. El primero y el más joven del que os voy a hablar es R. John Knight. Una atleta estadounidense con únicamente 19 años que ya ha conseguido un bronce en el mundial de Ullín de 2022 en los 200 metros y una plata en Budapest de 2023. El siguiente del clavo solar es el chile de bobo. Esta atleta de únicamente 20 años ha sido el único atleta en el mundial de Budapest de clasificarse en los 100 metros, 200 metros y 400 metros. Y también clasificado en estas mismas distancias en los Juegos Olímpicos de París 2024. Está destinado a batir los récords impuestos por el Seinbol. Ahora hablemos de la neerlandesa Fentjebol. Bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio no pierde una carrera de 400 metros vallas desde que en juli 2022 cayó en la final de los mundiales de Ullín ante Sidney McLeod, la actual poseedora al récord. Esta atleta con únicamente 23 años está totalmente convencida de que va a batir el récord de Sidney McLeod, ya que además de llevar invicta tanto tiempo posee las dos mejores marcas mundiales del año. Y ahora os voy a hablar de una atleta que no muchos conoceréis. Y es Michael Noam. El vigente campeón mundial de los 400 metros vallas. Tiene 25 años, pero va a cambiar de prueba. Va a cambiar sus 100 metros vallas siguiendo el camino que hizo su compatriota Fred Kerley. Norman mencionó que ya había cumplido sus objetivos en los 400 metros vallas y quería darle otro enfoque. Quería correr los 100 metros vallas. Sorprendido con unos maravillosos 9.86 segundos en los 100 metros vallas. Muchos entrenadores importantes creen que puede llegar mucho más alto. Y el último atleta que seguro que lo conoces es Noah Lyles. Esta atleta, tricampeón del mundo en Budapest, su foco es batir el récord de Usain Bolt en los 200 metros. Él menciona en sus redes sociales de que va a bajar de los 19.10 segundos en los 200 metros y bajar de los 9.65 segundos en los 100 metros. Noah Lyles se está convirtiendo en el nuevo rey de la velocidad. ¿Y tú? ¿Crees que Noah Lyles podrá batir los récords de los 200 metros y los 100 metros? Déjamelo saber en comentarios. Suscríbete y dale a like si te ha gustado el vídeo. Déjame saber otras ideas de vídeos por los comentarios. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Hasta luego, criptoatletas.